Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto reencontrarnos en esta jornada del martes, muy fría aquí en Uruguay, por cierto. En el día de hoy contamos con la participación de Lidia Garrido. Lidia Garrido es una antropóloga que ha trabajado durante los últimos años en el campo de lo que podemos llamar análisis del futuro. Ella está al frente de una red de UNESCO, una red Unitwin, justamente denominado Laboratorio de Futuros, y participa ya desde hace varias ediciones en este curso de sistemas socioecológicos. Y su aporte es fundamental. Fundamental porque en muchos de los casos que ustedes están trabajando, obviamente están recorriendo o pretenden recorrer procesos de transformación. Y esos procesos de transformación son construcciones de muy largo plazo que requieren definir objetivos, visiones comunes, estrategias y diseños de transiciones que realmente permitan promover los cambios. Justamente sobre estos temas vamos a estar conversando con Lidia desde una perspectiva muy interesante que nos va a proponer Lidia, donde más allá de tratar de entender y anticiparnos a ciertos eventos en el futuro, sea inmediato o a largo plazo, vamos a ver que hay un énfasis muy grande en construir el futuro desde el presente. Así que Lidia, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en el curso y bueno, arrancamos. Hola, bueno, muy buenos días. Muchas gracias Néstor. Muy buenos días a todas y a todos. No sé si me están escuchando bien. Te escuchamos perfecto. Bien, disculpen, tuve que apagar la cámara para tener un poco más de banda. Espero entonces que el audio, por lo menos, pueda ser audible, valga la redundancia. Sigue estando todo bien, por favor, tú me avisas cualquier cosa. Yo abrí ahora el chat. Se escucha perfecto. Bien. Yo voy a estar siguiendo el chat, Lidia, para facilitarte el trabajo. Genial. Bueno, hablar del tema futuro realmente es abordar complejidad y puede ser tomado desde distintos ángulos. En el caso de hoy, como para ir construyendo juntos una aproximación que pueda hacerles sutil, la propuesta fue, y aquí veo que en el título tipe mal, es abordar la transformación desde la construcción de sentido. Y específicamente el tema del tema del uso del futuro en el presente. Entonces, vamos a comenzar por preguntarnos qué es el futuro. Y esto es una pregunta que les coloco, los invito a cada uno de ustedes a que intenten responderlo. Y también, ¿cómo usan el futuro? Se los dejo planteado y volvemos sobre esto en un par de minutos. Porque cuando nos preguntamos qué es el futuro, parafraseando a San Agustín, que la pregunta de él era sobre qué es el tiempo, dice, Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si alguien me lo pregunta, ya no lo sé. Entonces, me gustaría un poco ver si está la posibilidad de hacer algún intercambio con ustedes, si pueden ir compartiendo de manera muy concisa, muy concreta, por qué es el futuro para ustedes y cómo lo usan. Casi que en una frase. Si pueden ir habilitando el audio de a uno, y yo voy a ir tomando nota. Intentemos experimentar si esto es posible. Y les pido la participación de seis, siete, ocho de ustedes. ¿Puede ser? Muy bien, Lidia. Vamos a abrir ese espacio. Yo veo dos alternativas, Lidia, que traten de resumirlo en un par de líneas en el chat o que hagan sus intervenciones activando el micrófono. ¿Prefieres a que hagan el... ¿Cuál de las dos alternativas prefieres? Que vayan... Creo que podemos usar las dos. Dale, muy bien. Probemos si es posible. Dale, adelante. Activen los micrófonos, muchachos. Acá ya tenemos un aporte de Antonio Lowe que dice incerteza. Incertidumbre, bien. ¿Cómo lo usas, Antonio? ¿Cómo usas el futuro? El futuro es algo incierto que se puede planificar pero no controlar. María Alejandra. Yo estoy tomando nota sobre las participaciones de ustedes. ¿Alguien más? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Mariana piensa igual que Alejandra. Néstor provoca y dice, el futuro no existe. Ani, para mí el futuro lo construimos hoy. Sí, te estoy. Es una especulación o una anticipación, Ingrid. Bien, ahora, tal cual lo decía San Agustín, le resulta también para ustedes esto de que si les preguntan qué es el futuro o cómo usan el futuro, si no se los preguntan, lo saben. Pero si se coloca específicamente el foco ahí, ya entonces dudamos o pensamos que podemos entenderlo de maneras muy distintas. Antonio, en cierta medida el futuro es complejo de manejar debido a la incerteza, no siempre ocurre lo que se espera, existen múltiples respuestas. Berenice, el futuro es una supuesta proyección o resultados. Bien. Bueno, sobre esto vamos a intentar ir armando una conversación que pueda ir ampliando, colocando, dando espacio a todas estas abordajes que ustedes han planteado. A ver cómo sigo. Muchas veces me gusta la era Mafalda, en realidad, bueno, aquí no, con su personaje Mafalda y Susanita en este caso. Jugando al veo veo, ¿qué ves? Y ella le pregunta, ¿de qué color? Negro. La respuesta es el futuro. El futuro, ¿cómo entra en los trabajos, en el análisis de las propuestas que ustedes están trabajando, o en lo cotidiano, o en cualquier tipo de problemática que se planteen? Por una parte, en el planteo contextual. Tanto de coyuntura como de contingencia. Y acá lo que estaba resaltando es el concepto de past dependence. No sé si alguno de ustedes está familiarizado, es un concepto muy arraigado dentro de la economía. Y a lo que hace referencia es a esas trayectorias que vienen del pasado. Y que se constelan en el presente y que de alguna manera están condicionando el futuro. Por eso, lo entro como una de las formas posibles del futuro en nuestros planteos. Emergencia. En el sentido de aquello que está surgiendo, que está emergiendo en el presente, como parte de procesos que no necesariamente son continuidades de pasados. Y que hay novedad. Otra de las formas que entra al futuro es como procesos. Desde un enfoque dinámico que van ocurriendo en el tiempo y que son de tiempo. Y que son parte de los fenómenos. Para lo cual es necesario identificar cuál es la naturaleza de esos fenómenos. Y del contexto en el que esos fenómenos están transcurriendo. Como percepciones, como experiencia, como ritmos o rítmicas temporales. De manera que son simultáneas. Puede ser una percepción del tiempo lineal, pero también circular. Eternos retornos. La percepción de la aceleración del tiempo. El tiempo como irreversible. En prospecciones. En cuanto a deseos, temores. En cuanto a aquello que nosotros estamos explorando. Imaginando en definitiva para un momento después de ahora. Y en la toma de decisión. Cada vez que nosotros tomamos una decisión. Estamos haciendo un uso del futuro. Hay una correlación entre el creer y crear futuros. Y esto es sumamente importante. Fred Pollack, por la década de los 70. Es un futurista. En un trabajo que fue muy importante para ese momento. Colocó la relevancia que tienen los imaginarios en el cambio social. Y lo define el cambio social. La realidad es hacia adelante. Empujada por sus imágenes de futuros. Y al mismo tiempo, desde atrás. Tironeada a partir del pasado. ¿Por qué colocamos la cuestión de los imaginarios? Porque hablar de futuro es hablar de imaginación. Es todo aquello que nosotros especulamos, creemos, pensamos, evaluamos, pero en definitiva imaginamos sobre lo que puede llegar a ocurrir en un momento después de ahora. Ese momento después de ahora puede ser desde un segundo, una hora o 50 años. Estas imágenes me resultan interesantes para poder justamente mostrar el poder que tiene la imaginación en el uso del futuro. Es una serie de postales de principios del siglo XX, de alrededor de 1910, como ahí dice, donde se pedía que se imaginara cómo sería el año 2000. Vamos a estarlas viendo y ustedes observen qué les llama la atención de ellas. Estos son una especie de skates con motor. Esto es una cena, una cena química similar a la comida molecular, a la cocina molecular, que ha estado muy de moda en los últimos años. Estos son. Estos son. Construcción. En sistemas totalmente automatizados, Utilizados, similares a los que se propone hoy, por ejemplo, utilizando las impresoras, unas especies de impresoras 3D. Por ejemplo, este caso es una casa que está construida con barro y desechos de producción de arroz en 24 horas. Entonces, ¿qué reflexiones les disparan estas imágenes? ¿Qué hay de conocido, de reconocido en nuestro presente? ¿Y qué hay de diferencias? Fíjense quiénes son los que están participando en una clase. La disposición del aula, la manera de entender el conocimiento como algo que entra en una trituradora y que luego puede ser enviada a cada una de las mentes de los participantes. Antes de volver a ver las imágenes hacia atrás, por ejemplo, empezar de imaginación a cosas que para ese momento realmente eran total y absoluta fantasía, de todas las primeras hay permanencias, como por ejemplo, ciertos modos que parecen comparar en el tiempo. Esto es interesante, se me ocurre en principio, por señalar dos cuestiones. Una, cómo lo cultural está de tal manera introyectado, y cuando hablo de lo cultural, hablo de lo cultural amplio, de valores, costumbres, maneras de ser, cómo permanecen en el tiempo y permanecen también en nuestros imaginarios hoy hacia un mañana. Entonces, la otra parte es lo importante, lo pertinente, que es el revisar entonces cuáles son los supuestos anticipatorios que nosotros estamos utilizando cuando nos planteamos imaginar cualquier tema a futuro. Desde la sociología, Burdié, me imagino que muchos de ustedes les está conocido, si no, bueno, es un sociólogo que ha hecho aportes muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver en la identificación de cómo el poder lo podemos reconocer introyectado en hábitos, en estructuras, en modos de organización y de pensar las instituciones en el sentido muy amplio. El concepto de campo, por ejemplo, el concepto de hábitos es otro. El hábitos, dice, tiende a reproducir las estructuras objetivas determinadas por las condiciones pasadas de producción de su propio principio de producción. Burdié tiene esta cuestión un tanto recursiva, pero lo que nos está diciendo acá es de que hay una cuestión de reproducción permanente, que podemos decirlo en otras palabras, de un más de lo mismo, de que nuestras decisiones y acciones están cargadas entonces de pasados, y que son estas experiencias pasadas las que operan como piloto automático en nuestra configuración de la realidad, si nosotros no hacemos un ejercicio de reflexión, de apertura, de cuáles son esos supuestos anticipatorios que estamos utilizando. Entonces, nos dice, las estrategias que permiten hacer frente a situaciones imprevistas no son, salvo en apariencia, determinadas por el futuro, aunque lo parezcan. Ellas están determinadas por esas condiciones pasadas, por el porvenir ya sobrevenido, por lo tanto, estas prácticas están objetivamente inadaptadas a las condiciones presentes que responden a condiciones caducas o abolidas. Responden a condiciones del pasado. Y este es lo que él está señalando como esta falsa anticipación del porvenir. Quiero presentarles acá un estudio 2015 que se hizo en Estados Unidos, sobre cómo imaginaban, pronosticaban, que en los próximos 50 años los robots y computadoras estarían dentro del mundo del trabajo. 2015, todo el tema de, que hoy lo tenemos, bueno, como muy consciente, de automatización del trabajo. Pero por ahí, por el 2013, 2014, 2015, esta era una temática que todavía costaba imaginarla. Entonces, dice, dos tercios de los estadounidenses pronostican que en los próximos 50 años los robots y computadoras harán gran parte del trabajo que hoy realizan los humanos. Entonces, en este gráfico, lo que muestra es que 15 más 50, casi el 65%, imaginaba de que iba a haber una automatización, una sustitución en el trabajo. Cuando le preguntaban cómo sus trabajos serían afectados en las próximas cinco décadas, entonces, la respuesta no solo es inversa, sino que para el 80% no habría transformaciones o impactos en las tareas o trabajos que ellos realizan. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Estos autores, por ejemplo, Coldwatch, Herbert y Wilson, les llaman la ilusión del fin de la historia. Digo, más allá de la imagen que la tomé del texto de ellos, es la base de una investigación que demuestra que con el correr de los años de las personas, la curva del cambio tiende a bajar, la percepción de la curva del cambio. ¿Qué quiere decir esto? De que sí. Y esto fue un ejercicio que se hizo cerca de 20.000 personas, donde habían jóvenes, adultos y personas ya mayores. En esos tres grandes grupos etarios, las respuestas fueron similares. Cuando nos preguntan acerca del cambio en nuestra vida, es fácil imaginar hacia atrás y percibir que sí han ocurrido muchos cambios en nuestra vida. Ahora, cuando nos preguntan los cambios hacia adelante, entonces, ese es lo que refleja la curva o lo que intenta mostrar esta curva, no se logran percibir. Sus conclusiones, o parte de lo que ellos concluyen, es que hay una gran diferencia entre los procesos cognitivos de las personas respecto al imaginar, el mirar hacia adelante o el mirar hacia atrás en el tiempo. Y dicen, la prospección es un proceso constructivo, la retrospección es un proceso reconstructivo. Es más fácil sacar conclusiones a partir de lo que recordamos y es mucho más difícil imaginar posibilidades hacia alternativas, ya sea a partir de nuestras preferencias o expectativas, y por lo tanto, llegamos a asumir que tales cambios son improbables. Esto es, digamos, lo que se correlaciona con una explicación que dan estos autores respecto a los resultados de ese ejercicio, sobre que la gran mayoría, el 80%, consideraba de que su trabajo, su situación personal, no iba a ser afectada. Desde las ciencias de la educación, ¿qué nos dicen? De que las personas registran sus experiencias en la memoria y que se ha llegado realmente a comprobar que nuestra memoria realmente tiene una gran capacidad de almacenaje, por decirlo de alguna forma, casi limitado. Y se utiliza para ejecutar simulaciones mentales para prepararnos frente a la resolución de problemas en nuevas situaciones. Ahora, estas simulaciones se ayudan o se basan en esas experiencias pasadas, por lo tanto, la apertura hacia lo nuevo, hacia lo no conocido, hacia lo diferente, resulta muy difícil. ¿Qué nos dice Douglas North, que es un economista también muy reconocido, sobre todo a nivel de historia económica, de economía institucional y evolutiva? Y nos dice, las instituciones son creaciones colectivas que estructuran la interacción humana a través de restricciones formales o informales. sus modos de interacción y de aplicación. Las instituciones políticas y económicas son el determinante subyacente de la performance económica y el tiempo en cuanto a cambio social y económico es la dimensión en la cual se da el proceso de aprendizaje por el cual las personas dan forma al modo en que las instituciones evolucionan. Es decir, hace una correlación entre lo cultural y el cambio. Las creencias que las sociedades tienen determinan su elección y su aprendizaje acumulado a través del tiempo pasado intergeneracional a través de la cultura de una sociedad. Pero tenga en cuenta lo que estábamos viendo. Y lo que también desde las ciencias de la educación y desde los procesos cognitivos muestran de que nosotros para tomar decisiones o para plantearnos una determinada situación recurrimos a conocimientos y información que tenemos pasados. Si esto está relacionado a su vez con procesos de cambio, puede ser parte de una explicación por la cual resulta tan difícil cambiar y al mismo tiempo tan común encontrarnos con repeticiones y más de lo mismo. Siguiendo con Douglas North, y entonces el énfasis que él coloca en el aprendizaje y la necesidad de aprender más sobre el aprendizaje acumulado de una sociedad. Esto también me parece, y lo traje porque me parece un pilar importante sobre, como decía, el enfoque de este planteo en cuanto a la construcción de sentido compartido. Que sería casi lo mismo decir cómo aprendemos socialmente. O cómo construimos conocimiento de manera social. Y desde la biología, Maturana nos dice, un sistema vivo, debido a su doble organización circular, es un sistema inductivo y funciona siempre de manera predictiva. Lo que ocurre una vez, vuelve a ocurrir. Su organización es conservadora y repite solo lo que conoce. Todo esto no es para hablar justamente de incapacidad de dar entrada a lo nuevo, sino de la necesidad de colocar mayor atención, mayor conciencia, podríamos decir, mayor reflexividad, en ese piloto automático del que Bourdieu nos hablaba, respecto a que cuando nos encontramos frente a situaciones nuevas, creemos que estamos anticipando, pero la mayor parte de las veces lo que estamos haciendo es repitiendo un más de lo mismo. Un estudio que hizo la UNESCO con el proyecto de alfabetización en futuros, que es parte de ese proyecto, el sentido de esta cátedra, y que hemos estado acompañando en los últimos ocho años, es decir, desde el inicio, en el 2012, en la UNESCO, se hizo un estudio global local para identificar de qué manera se utilizaba la imaginación en cuanto a capacidad de intentar descubrir, crear, novedad. Y lo que se encontró es justamente lo inverso, cuán pegajoso es el pasado, y en definitiva, que sufrimos de pobreza de imaginación. Esto ya otros autores lo habían dicho en décadas pasadas, lo que se quiso hacer fue como encontrar una línea base desde donde apoyar este proyecto, que justamente lo que busca es abrir y propiciar las capacidades imaginativas como contenido para la construcción de sentido al usar el futuro. El actual analfabetismo en el uso del futuro hace difícil percibir y dar sentido a la creación constante de novedad, esto, como señalaba Berson, filósofo del principio del siglo XX, esta característica intrínseca de creación permanente de novedad, que es una de las caras, del otro lado tenemos entonces el indeterminismo, y otra de las caras es entonces la posibilidad justamente para la libertad y para la creatividad. Ver la falta entonces de determinismo como fuente de inspiración y de confianza, como condición para nuestra libertad. Para que entonces la incertidumbre inherente a esta creación permanente de novedad deje de ser una fuente de miedo o de esfuerzos para tratar de controlarla. como lo dice Miller, para colonizar el mañana. Lidia, ¿te puedo hacer una consulta? Dime. Lidia, no, es muy interesante el planteo y se escucha muy bien. Me quería hacer una consulta en relación a este último punto que pones sobre la mesa, y es, digamos, identificar dos aspectos en relación a, digamos, el campo de la incertidumbre en el futuro, más allá de su proximidad. Uno tiene que ver con que muchas veces nosotros identificamos aquellos componentes que nos resultan desconocidos o pobremente comprendidos, o que no tenemos la capacidad de predecir de forma robusta, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta y agregar que muchas veces ignoramos lo que desconocemos directamente. Lidia, ¿no es cierto? Correcto. Hay un cuadro que, bueno, no lo coloqué, pero generalmente para hacer visible esto que estás diciendo, resulta como muy gráfico, un cuadro de doble entrada respecto a conocido, no conocido. Y entonces, imagínense que se divide en cuadrantes y tenemos donde hay conocidos que conocemos que no nos generan ningún tipo de problemática. Tenemos no conocidos conocidos que, bien, por lo menos tenemos claro cómo hacer el planteo para ir hacia esos no conocidos. Tenemos no conocidos conocidos. Y ahí es un espacio interesante para la innovación, para la creatividad. Ahora, el cuarto cuadrante se llena con esos no conocidos no conocidos. Y esos no conocidos no conocidos realmente son casi que el espacio del futuro. Tenemos capacidad para imaginar, pero hay muchísimos que van hasta mucho más allá de nuestra propia capacidad de imaginación. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que es justamente hacia lo que apunta esta presentación. Y es a darle sentido, a construir sentido de manera compartida, a eso nuevo que está emergiendo. ¿Me explico? Hola. Lidia, gracias por la respuesta. Bien. Entonces, algunas características y problemas, entre comillas, del uso del futuro. Adherimos a que el futuro es esencialmente abierto. Más allá que hayan definiciones. No se cae tampoco en una cuestión de que realmente todo sea posible. No, por supuesto que hay definiciones y algunas estructurantes que son ciertas determinaciones. Pero esencialmente es abierto en el sentido de la indeterminación que genera la creación permanente de novedad. Mismo en la repetición, pero se actualiza de forma diferente y está la posibilidad de esa diferencia. Entonces, es básicamente no predecible. Es el espacio de lo no conocido, no conocido, que comentabas, Néstor, de las incógnitas, de lo ignorado. ¿Y qué pasa con esto? Refuerza el miedo a la incertidumbre, el sesgo en la dependencia a la trayectoria, es decir, el que se tienda más justamente al concepto este de past dependence que mencionaba al principio. Casi como, imaginémoslo, como esas vías de un ferrocarril, que vienen de atrás y que proyectan hacia adelante. El fetichismo de la inmortalidad, que está muy de moda en estos momentos, esta cuestión de la muerte, de la muerte, ¿no? Todas las corrientes que, o gran parte de las que tienen que ver con poshumanismo o transhumanismo. La preocupación por la continuidad, y entonces el apego y el pensar el cambio en la forma de reforma, el falso sentido de temporalidad y del cambio buscando control, que oscurece el reconocer el cambio en los términos del cambio, el descubrir la novedad y no permite liberar la imaginación, ¿no? Buscando predicción o previsión y control. Más que previsión, yo diría que es predicción y control. Colocamos el, entre comillas, uso del futuro, para colocar el acento y llamar atención en cuanto a que el futuro en sí mismo no existe, como comentaba alguna de las participantes al principio. Sin embargo, digamos, a ver, ¿en qué sentido no existe? No existe por su propia definición. Si existiera, no sería futuro. Sin embargo, lo usamos de manera cotidiana. También, como ustedes lo colocaron, lo usamos de dos maneras, como imaginación y como anticipación. Segundo, hay distintos usos del futuro, distintos sistemas, modelos y supuestos anticipatorios que influyen en qué y cómo vemos el presente. Y aquí hay una pequeña vuelta a cómo generalmente se usa el futuro, que es para imaginar o para pensar el futuro allá adelante, en un horizonte también bastante allá adelante. Este enfoque, el enfoque de la UNESCO, lo que hace y coloca el énfasis es en el presente, en el aquí y ahora, en ese aspecto generativo y performático que tiene el uso del futuro, que hacemos en el presente cada vez que tomamos una decisión, por ejemplo. Entonces, el marco teórico-metodológico, bueno, como lo mencioné, es el que viene liderando la UNESCO como disciplina de anticipación, que en realidad más que una disciplina, hubo una cierta discusión respecto a si se le denominaba disciplina. Pero bueno, en esto de ir teniendo puentes entre un paradigma y otro, se mantuvo el concepto de disciplina, pero que en realidad en sí misma es una interdisciplina y una transdisciplina. En cuya base teórica, metodológica, está en los sistemas, procesos y modelos anticipatorios. Y esa bajada teórica a través del marco de alfabetización en futuros, que después contaré un poquito más. Este es uno de las publicaciones, este libro reúne aspectos de lo teórico, también de lo metodológico y de casos aplicados. Entonces, en esto que había mencionado al principio entre la correlación entre creer futuros y crear futuros, en esto que Pollack decía respecto a que el cambio social es un proceso push-pull entre imágenes que empujan del pasado y otras que tiran hacia adelante, como lo coloca este enfoque es en el sentido de que los futuros que nosotros imaginamos y creemos, o sea, los supuestos anticipatorios que utilizamos, informan el proceso cognitivo de toma de decisión. Y ahí es donde se vuelve clave el revisar cuáles son esos supuestos anticipatorios, o podríamos decirlo de otra forma, abrir la caja negra del proceso cognitivo que informa la toma de decisión en aquellos componentes que tienen que ver con el después después de ahora. Es decir, ¿cómo estamos imaginando ese después de ahora que está informando la decisión que hoy tomamos? Entonces, es en ese sentido que el futuro es entendido como generativo y performático. Generativo porque se está creando en esta decisión, está optando y también le está dando una forma en el sentido de que puede ser otra. Rian Miller, que es el director de este proyecto, dice, la mayoría de las personas no piensan que están usando el futuro como podría ser usar un martillo para clavar un clavo o un automóvil para viajar. Generalmente, muchas veces cuando uno coloca la pregunta sobre cómo estás usando el futuro, genera cierta disonancia, descoloca, porque, bueno, ¿qué es esto del uso del futuro? A partir de lo que he venido diciendo, bueno, creo que queda claro a qué nos estamos refiriendo con uso del futuro. ¿Cómo entra en la toma de decisión? Tengamos en cuenta que la toma de decisión es un proceso que involucra diversos aspectos. Implica más de una posible curso de acción. se generan expectativas sobre futuros eventos, generalmente en la forma de probabilidades, expectativas de que algo ocurra o no ocurra o ocurra en determinado porcentaje, y también en base a deseos de ocurrencia. Imposibles consecuencias son evaluadas de acuerdo a valores, deseos, temores, creencias. todo esto es lo que es necesario revisar al momento de plantear un problema en el cual implica tomar una decisión usando el futuro. Y genera a su vez una serie de como de emociones, ¿no? De estar perdido, confundido, inseguro, perfejo, desorientado. cada vez que tomamos una decisión es importante tener en cuenta que abrimos un futuro, abrimos lo colocaría entre comillas en el sentido de que es una posibilidad entre otras y también cerramos entre comillas. Toda decisión tiene un impacto sobre el futuro y los supuestos anticipatorios informan esa decisión. Por lo tanto, están, y ahí es lo de lo generativo, en el momento en que abrimos un futuro posible o cerramos nosotros. Por lo cual, los supuestos anticipatorios son un aspecto clave a revisar en los procesos de toma de decisión. Y aquí, dentro de ese proceso, sí. No, vinculado a este punto de los supuestos anticipatorios, ¿no? Me imagino que dentro de esa construcción entran la cosmovisión, dimensiones éticas, religiosas, culturales. Mi pregunta va, digamos, realmente que uno pueda en un espacio multiactoral con múltiples actores, usuarios, hacer emerger esos supuestos anticipatorios en una construcción de un objetivo, una visión común, me imagino que es tal vez el desafío más relevante en un proceso de construcción colectiva. ¿Estoy en lo correcto? Muchas gracias, Néstor. Estás en lo correcto y muchas gracias por señalarlo, porque justamente ese es el punto. Ese es el punto o el eje sobre el cual estoy intentando elaborar esta conversación. que es en la construcción de sentido compartido, y ahí cuando digo compartido, estoy entrando en lo colectivo, donde está la clave para los procesos de transformación y de cambio. porque estamos agarrando, entre comillas, por decirlo de una manera gráfica, el futuro también entre comillas, es decir, y cuando digo entre comillas es dentro del enfoque y que en el sentido de este enfoque, que el futuro está siendo, deviniendo, creándose. entonces, como fuimos viendo, si los supuestos anticipatorios tienen ese rol clave de ser casi como una piedra angular, un bloque inicial, un núcleo generativo y performático es clave para de manera colectiva hacerlo visible. Cuando también les comenté de que la base teórica y metodológica es la de sistemas anticipatorios, procesos anticipatorios y de alfabetización en futuros, la propuesta de este enfoque es justamente la de articular una robusta base teórica con un brazo metodológico que tiene un sentido totalmente práctico. En el diseño de los talleres para trabajar de manera participativa, son procesos colectivos, le llamamos procesos de inteligencia colectiva, el sentido justamente es esa construcción de de sentido de la redundancia compartido, a través de la revisión de cuáles son esos anticipatorios, esos supuestos anticipatorios que estamos utilizando. Por eso es lo que hablaba y decía como de abrir esa caja negra para ver entonces cuáles son nuestros imaginarios que están informando la toma de decisión en el presente. ¿Me explico? Clarísimamente Lidia, aprovecho a hacerte una reflexión de un comentario que estuvo unos minutos atrás en el chat y aprovechando también de que hay algunos participantes que vienen de los sectores o tienen contacto con los sectores andinos. En estos supuestos anticipatorios en algunos contextos culturales supongo que tienen una complejidad enorme. Estoy pensando por ejemplo en las culturas andinas, estos componentes que ellos denominan humanos y no humanos donde le asignan determinadas motivaciones a los componentes no humanos, ¿no es cierto? O esa concepción del tiempo que tienen a veces que tienen algunas culturas andinas en una no distinción muy clara entre lo que es pasado presente y futuro desde la perspectiva judeocristiana. Quería preguntarte al respecto de eso y teniendo en cuenta también tu experiencia de trabajar también con ejemplos de estas culturas en América del Sur. bien nuevamente la base teórica para poder comprender y explicar es robusta y la metodología también pero es tiene la gran virtud de ser muy abierta muy blanda como digo ¿no? para ser llenada justamente con los contenidos locales específicos el conocimiento tácito el conocimiento local y es una metodología sumamente idónea para dar espacio a las maneras de ser pensar creer de las distintos colectivos y culturas y que se haga visible tengo un gráfico un poquito más adelante ahora creo que medio enseguida este que lo muestra porque es muy difícil poder hacer digamos este visible hacer emerger aspectos de lo cultural del imaginario por ejemplo colectivo porque son muy profundos bueno además de tener ese carácter de intangible pero en muchos aspectos hasta es inconsciente bueno este es un tipo de metodología que tiene mucho con mucha afinidad con el enfoque por ejemplo etnográfico ¿no? que permite trabajar con esos aspectos de lo intangible haciéndolos visibles por parte y colocándoles voz por parte de los propios actores ¿no? son los propios participantes los que colocan voz a esto es muy interesante por ejemplo un ejemplo de un caso en Chile trabajando sobre transformaciones en la educación hace unos tres años dentro de un proyecto de cambio del sistema educativo en la región ocho estábamos en la región del bio bio que es casi una región de frontera entre lo que desde la perspectiva de los grupos originales son los otros que son los chilenos y como ellos entendían la educación y el aprendizaje fue muy interesante para mí como antropóloga además el sentir que era la otra ¿no? Es decir esa otra que era la otra todavía más otra porque ni siquiera era chilena y poder comprender cómo son esas dinámicas de generación de la diferencia de la otredad pero al mismo tiempo en el diseño de estos talleres pudo esto ser comprensible y pudo generarse sentido de manera compartida mismo en la diferencia entre los distintos actores y ahí había desde representantes de los pueblos originarios habían niños habían docentes familias y tomadores de decisión de política pública uno de los resultados más interesantes es justamente cómo ellos entienden el presente las diferencias mejor dicho las diferencias de entender el presente entre por ejemplo quienes estaban propulsando esta transformación este proyecto de modelo educativo y cómo lo entendían los pueblos originarios la diferencia es que el presente para los chilenos y que podríamos decir que el presente para nosotros los occidentales es esta sensación tan efímera de que ya ya fue está gastado y que además apenas dura ¿no? esta aceleración del cambio sin embargo la percepción de los pueblos originarios el presente era mucho más profunda y tenía 500 años para ellos el presente no era 2017 2018 o 2020 en este caso y no era un hoy de 24 horas es un tiempo en el cual toman sentido aquellos aspectos que a ellos los definen en su identidad entonces entendiendo que la concepción de presente era diferente lograron construir sentido de manera compartida porque se entendieron entendieron lo que significaba reforma por decirlo de alguna forma lo que pretendía esa propuesta educativa con lo que para ellos tenía valor y sentido en cuanto a propuesta educativa y fue sumamente interesante porque eso abrió la posibilidad de alternativas que no se habían pensado antes es decir se desplazó de lo que para ellos era casi que incompatibilidades no ininteligibilidad no se podían comprender a entonces darse un cierto proceso de ajá de eso se trata cuando digo este ajá es te comprendo te entiendo y ahí vuelvo entonces a lo que es el título de lo que estoy intentando irles planteando que es cómo generar transformaciones desde la construcción de sentido compartido y eso implica muchas cosas implica la generación de confianza implica espacios y dinámicas de cooperación colaborativas implica modos maneras de llegar a acuerdo pero va más allá del consenso y de que tengamos todos que pensar de la misma forma o que tenga que hacerse lo que decide una mayoría es decir hay procesos y posibilidades antes de encontrar entonces alternativas en las cuales nuestras diferencias sean reconocidas y respetadas por ahí resulta un poco difícil decir todo esto en palabras digo yo remito por supuesto a la experiencia empírica de la vivencia de haber vivido estos procesos y de entender de que realmente la forma es experiencial vivencial experimental ahí es donde empieza también a tomar sentido esta cuestión de generar condiciones para gobernanza anticipatoria experimental y anticipatoria en el sentido no de únicamente de anticiparme a algo que creo que va a suceder allá adelante sino anticipación en cómo he venido intentando plantearlo en esta cuestión generativa por lo tanto transformadora en el presente antes de que sea y para eso nos estamos basando en sistemas procesos y supuestos anticipatorios y que tienen su su núcleo su piedra angular en la construcción de sentido compartido a partir de hacer explícito los supuestos anticipatorios que estamos utilizando no sé si quedó más o menos claro clarísimo Lidia muchas gracias por las respuestas bueno entonces ahí vamos a esto de paradigmas metáforas y narrativas ¿no? porque si vamos a construir sentido tenemos que empezar por la dimensión más profunda de los marcos cognitivos que estamos utilizando para dar sentido y ahí entra uno de los componentes clave justamente son los aspectos culturales ¿no? los valores creencias costumbres que hay pero no únicamente también están las prácticas por ejemplo las prácticas profesionales las prácticas académicas ¿no? todo esto forma parte de esos modelos mentales que condicionan la forma en que nosotros estamos dando sentido o configurando la realidad y realidad entre comillas ¿no? porque esa realidad está en función de esa configuración a ver si esto marcha si me quedo colgada no te puedo creer ¿hola? ¿hola? Llegamos perfecto Lidia ahí está pasando ok ahora sí cambio bien simplemente aquí traía una cita de un estudio que fue muy importante creo que por la década de los 70 este de la COF y la COF sobre las metáforas en las que vivimos ¿no? es decir también mostrando de que nuestro nuestra orientación en la vida la forma en que nosotros configuramos la realidad tiene una base conceptual metafórica narrativa que es clave y que sin embargo no somos conscientes de ello dice y aquí una cita de Eleanor Ostrom sobre no sé imagino que tal vez ustedes lo manejan en la bibliografía este es un párrafo del discurso que ella da en el 2009 cuando recibe el premio Nobel y dice estudios y ella hace un raconto es muy interesante este trabajo porque hace un raconto bueno de cómo fue el proceso este de de investigación de construcción de conocimiento este de toda su obra y dice estudios experimentales en el laboratorio cuidadosamente diseñados han hecho posible contrastar con precisión distintas combinaciones de variables estructurales encontrando en contraposición con las predicciones de la teoría de juegos que los individuos anónimos aislados efectivamente sobreexplotan los recursos de uso común pero al permitírsele simplemente comunicarse y sostener breves pláticas está entre comillas por la traducción ella habla de 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 conversaciones económicas breves pláticas son capaces de reducir la sobreexplotación e incrementar las ganancias conjuntas creo que ustedes también ya trabajaron sobre el modelo de de Ostrom o por lo menos lo tienen dentro de del curso y aquí lo que me parece interesante y por eso lo traigo es para colocar el énfasis en esto permitírsele simplemente comunicarse y sostener breves pláticas son capaces de reducir no es tan simple es importante contar con metodologías adecuadas para hacerlo pero el generar conversaciones colectivas es clave para construir confianza o como pueden decir los economistas para bajar los costos de transacción en definitiva para generar confianza y cooperación este es un trabajo de claudia pal que claudia pal también imagino que ustedes la tienen en la bibliografía y si porque es parte del enfoque de sistemas socioecológicos por eso extracté este este trabajo y otro de ella en el cual habla sobre la clave que son los procesos de aprendizaje social justamente como forma como camino para fortalecer capacidades adaptativas y en un trabajo del 2015 habla de transformativas de capacidades adaptativas y transformativas pero lo que mantiene en todos estos años es justamente ese llamar la atención sobre el aspecto del aprendizaje colectivo que en definitiva o es una manera de decir lo mismo en cuanto a construcción de sentido compartido como estamos generando conocimiento como nos estamos comunicando como estamos aprendiendo de manera colectiva en este trabajo ella va a apoyarse en el marco de triple bucle de aprendizaje que bueno después si a ustedes les interesa toda esta bibliografía se puede decir la que no esté este se les puede compartir en base a giris y john a col en fin este en cuanto a modos diferentes de aprender cada vez más profundos es decir que van admitiendo procesos de reflexión y de y de reenmarque este es otro trabajo interesante en donde también claudia pal y su colega vuelven hacia el tema de aprendizaje social de construcción de conocimiento de construcción de sentido en digamos como claves como como aspectos muy a tener en cuenta para trabajar cuando se buscan procesos transformacionales a partir de distinguir continuidad y cambio o permanencia y diferencia este otro trabajo también hace énfasis en lo que las ciencias sociales pueden aportar justamente en hacer visible los aspectos que tienen que ver con lo cultural los valores las ideas y su relación con el rol de la agencia en tiempos de incertidumbre este otro de Karen O'Brien del 2013 de 13 esferas de transformación también colocando el énfasis en las conversaciones que se dan ya aquí hasta empieza a hablar de las conversaciones que se dan a nivel teórico o a nivel de comunidades de práctica conversaciones que van generando sentidos distintos y por ahí la necesidad entonces de que también se comprendan digamos como que hay un meta encuadre ya de hablar de construcción de sentido entre las distintas comunidades de práctica o corrientes teóricas metodológicas pero en cuanto a lo que tiene que ver con la transformación ya basándose también en el trabajo de Sharma del 2007 propone tres esferas de la transformación que creo que yo la tengo más adelante y estas tres esferas tienen que ver con el nivel práctico aplicado el nivel de agencia como segunda esfera y un tercer nivel que ellos le llaman el nivel personal y que en el desarrollo que nosotros estamos haciendo para el proyecto de Gobernagua lo estamos definiendo como la esfera de metacomisión o de marcos justamente cognitivos para que sea más general entonces el uso del futuro como creación de sentido y acá es para hacer como un alto y revisar de qué manera nosotros estamos imaginando el futuro de qué manera cada uno de ustedes está imaginando el futuro cuando hablamos de futuro generalmente el futuro corresponde un poco con esta imagen también de Kino y en esto que dice todas las decisiones que podemos tomar y sin embargo hay un solo futuro claro que si me van siguiendo lo que vengo planteando conversando en realidad no comparto su afirmación todas las decisiones que podemos tomar y sin embargo hay un solo futuro en realidad hay múltiples futuros porque el énfasis sí está en la toma de decisión la toma de decisión el tema es que hay que visualizar de que es una cuando pueden haber múltiples ¿no? ¿qué problema tiene esta manera de representar el futuro? y es que justamente implícitamente casi como que entendemos de que hay o una posibilidad o una entre algunas posibilidades que están allá adelante ¿no? y en base este es el cono de futuros es una es una es muy común dentro del área de los estudios de futuro que es no quise comenzar por ahí pero eventualmente podemos dedicarle algunos minutos es un área específica de conocimiento que data de alrededor de segunda guerra mundial en adelante que ha generado distintas escuelas y enfoques pero que básicamente se ha ocupado en generar expertise sobre la utilización de determinados instrumentos ¿verdad? e instrumentos que buscan más allá que en el discurso se dice no buscan la mayor parte de estos enfoques algunos sí no buscan conocer el futuro pero en definitiva en con la heurística que utilizan el futuro es esos escenarios imaginados de futuro son los que pasan de alguna manera a informar la toma de decisión en el presente a ver si me explico y la tensión con el uso de escenarios porque encapsulan construcción de sentido encapsulan narrativas que implican un sistema de relaciones y una descripción reducida a ese recorte dentro de otros posibles ahora todo bien como parte de un ejercicio exploratorio es interesante y es conveniente hacerlo el problema es cuando se fosiliza cuando de alguna manera hasta se reifica ese escenario y pasa a informar la toma de decisión llevando implícitos esos recortes esas reducciones y esos sesgos y sin espacio para lo emergente se entiende es decir escenarios que se por distintos métodos algunos de ellos sumamente sofisticados y hasta complicados se definen esos escenarios no dejan de ser elucubraciones imaginación que como ejercicio exploratorio son muy importantes pero no se pueden tomar como dato para que informe la toma de decisión en el presente o si se pueden tomar digo voy a también a relativizarlo pero es condicionado y en el cruce con otra tanta cantidad de ejercicios y de reflexiones ¿Lidia? ¿Lidia? Macarena plantea en el chat la analogía digamos con la construcción de los escenarios climáticos en las distintas ventanas temporales 2050 2100 ¿no? este en relación a tus reflexiones digamos son configuraciones que pueden ocurrir o no ocurrir ¿no? y que tienen una probabilidad asociada ¿no? que entren completamente dentro del campo de las certezas ¿no? correcto y que en definitiva lo que interesa es lo que nosotros consideramos que es la exploración de alternativas en el presente entonces esos ejercicios es importante hacerlos esos y muchos otros ahora lo clave está en cómo se genera sentido a partir de esa construcción de alguna manera arbitraria de información y el enfoque que nosotros trabajamos más que apoyarse en ese horizonte dentro de 50 años dentro de 30 años dentro de 100 años es ampliar las alternativas de elección que podemos tener en el presente para transformar situaciones que tenemos hoy en el presente entonces esos ejercicios son complementarios ahora lo clave es cómo planteamos el problema la revisión de los parámetros y de las lógicas que están por debajo la revisión de los supuestos anticipatorios la revisión de los procesos de aprendizaje de los bucles de aprendizaje que se están dando el uso que estamos haciendo del futuro si es para ese 2030 2050 o si es para dar sentido al emergente a lo emergente a lo que está ocurriendo hoy y si es para transformar antes entonces el este enfoque lo que apunta es como meta encuadre no está diciendo y eso lo podemos ver tal vez en la próxima porque la base digamos teórica metodológica distingue tres categorías o tres tipos de futuros distintos uno de ellos es el que le llamamos futuros de contingencia que son los futuros para los cuales nos preparamos otros son los futuros de planificación para los cuales organizamos una serie de acciones en torno a objetivos metas y una forma distinta es esta justamente la de dar sentido a las relaciones que están configurándose en el presente esta tercera o segunda forma porque en definitiva hablamos de dos tipos de anticipación anticipación para el futuro que serían la preparación frente a determinados imaginados hechos supuestos allá adelante de la anticipación para dar sentido a lo emergente que está ocurriendo en el presente esta forma opera como un meta encuadre un organizador de sentido de las otras dos maneras digamos aplicadas operativas de usar el futuro la planificación y la preparación ¿cuál es la diferencia de integrar las tres formas y de que esta ocupe ese lugar de meta encuadre es que garantiza ampliar las alternativas de de elección de posibilidades que podemos tener en ese imaginado menú de opciones se entiende cambio la planificación wow se puso un determinado fin y es hacia ese determinado fin lo mismo en la preparación ¿no? este el prepararse frente a contingencias es importante es necesario pero lo que tenemos que reconocer es que se hace a partir de sistemas cerrados y aquí lo que estamos planteando es la necesidad ok de hacer ejercicios de hacer simulaciones de hacer experimentos proyecciones extrapolaciones con sistemas cerrados pero entendiendo de que la realidad opera dentro de sistemas abiertos o semiabiertos por lo tanto es necesario resignificar ¿no? reencuadrar eso dentro de marcos que permitan dar espacio al cambio en los términos del cambio entonces lo que vemos y hacemos en el presente dice desde este enfoque depende en gran medida de la manera en que nosotros imaginamos el futuro usar el futuro entonces para comprender la novedad y los límites sistémicos en los cuales estamos es decir ir más allá de los límites sistémicos actuales conocidos que esos no sean una restricción para nosotros configurar otras relaciones de posibilidades presentes la alfabetización para el siglo 21 es la de aprender a reconocer signos y símbolos que nos permitan generar nuevas composiciones de sentido a la novedad emergente esto dice Riel Miller que es el líder quien tiene a cargo este proyecto en este trabajo bien interesante él plantea seis proposiciones que es en parte sobre lo que venimos conversando de que los fenómenos que componen el presente emergente se pueden dividir en dos categorías los que muestran continuidad repetición y los que muestran discontinuidad diferencia sin embargo no es tan fácil distinguir continuidad de diferencia hay diferentes tipos de discontinuidad o cambio los que siguen el pasado y las que son totalmente nuevos inherentemente incongnocibles dice de antemano los humanos usamos capacidades superiores cognitivas para detectar y dar sentido a la continuidad y discontinuidad y esto está vinculado con la capacidad de usar nuestra imaginación los sistemas y procesos anticipatorios que permiten a los humanos pensar sobre el futuro imaginario influyen en la detección y creación de sentido el ciclo de aprendizaje básico parte de la aprehensión de formas de discontinuidad a algo que nos es familiar o inexplicable la realización en sí mismo del no saber para salirnos de estos círculos de permanente repetición de lo conocido del más de lo mismo implica justamente ir hacia aquello que no nos es familiar ir hacia aquello que no es conocido a priori y en definitiva bueno como que vuelvo a traer esta a reforzar esta necesidad de de encontrar modos con las bases teóricas y con las bajadas metodológicas prácticas aplicadas para la construcción de sentido usando el futuro como lo estamos planteando es decir donde ese futuro es un aspecto generativo y performático del presente ¿cuál es la diferencia en esto de que comentaba que no es tan fácil distinguir repetición de diferencia esta es una publicidad ahora no recuerdo de de qué empresa de de tecnología dentro del concepto de ciudades inteligentes que estaban desarrollando el modelo de las futuras ciudades para el 2050 entonces ¿qué hay? ¿dónde está la continuidad y dónde está la diferencia? esta cuestión que tenemos de dificultad de imaginar realmente lo distinto lo diferente seguimos repitiendo las mismas casitas con las mismas formas de principios del siglo XX lo único que le cambiamos el techo y ahora es un techo inteligente con paneles solares entonces si el futuro tiene esa cualidad generativa y performática en el presente y si lo que tenemos es pobreza de imaginación y bueno el futuro va a seguir siendo un poco más de lo mismo entonces en esta matriz es plantearnos qué estamos intentando hacer cuando nos planteamos procesos o necesidades de cambio o procesos de transformación y en esto de el desafío de dar sentido a lo emergente teniendo cuenta si en dos ejes discontinuidad continuidad preparación innovación en realidad sería si vamos si es con una desde una respuesta reactiva a una donde no hay precedentes entonces en un cuadrante de continuidad o sea de ese más de lo mismo pero mejorado tenemos la reforma valorando el pasado pero tratando de comprender los vínculos entre los sistemas nuevos y los antiguos están las estrategias de modificación de actualización entonces hay discontinuidad pero sigue siendo dentro de una lógica un marco un modelo reactivo la adaptación experimentos y búsqueda de sentido para comprender los vínculos entre sistemas nuevos y sistemas antiguos entonces por una parte se busca así la continuidad unir hacia una transición hacia modelos novedosos sin precedentes y un cuarto cuadrante que se ubica en la ruptura digamos en la ruptura entre comillas en la discontinuidad en la novedad radical podríamos llamarle que serían experimentos que buscan inventar nuevas lógicas nuevos sistemas novedad radical esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro simplemente esta matriz puede resultar operativa como para ordenar y poder diferenciar tanto lo que se viene haciendo como lo que se quiere hacer y también estrategias donde se pueden articular unas y otras que van a implicar lógicas diferentes van a implicar heurísticas distintas y van a implicar también transformaciones diferentes o cambios diferentes este es el gráfico que está basado en en ese paper que les mencioné un poquito antes de O'Brien y SIGNA sobre ellas le llaman las esferas de transformación nosotros le pusimos tres niveles de transformación para diferenciar en una estrategia en un proceso que se diseñe de cambio de transformación o para un proceso de investigación de tres esferas o niveles distintos el nivel aplicado que es el nivel de lo material físico biológico es decir aquello que es tiene tangibilidad que puede ser que es concreto en su apariencia un segundo nivel que comprende al nivel de lo aplicado el nivel de las interacciones o las interacciones entre los distintos actores y el concepto de interacciones va casi que de la mano del de ensamblados para dar entrada en esas interacciones no sólo entre actores humanos sino entre actores humanos y no humanos en cómo se entiendan los no humanos puede ser alolatur y entonces son humanos y tecnología o puede ser dentro más como visiones como mencionaban las como visiones andinas entre humanos y no humanos pero bueno otra clase de de seres animados ¿no? Y una tercera un tercer nivel que comprende a los otros dos que es el de los marcos epistémicos o marcos cognitivos que son las maneras de pensar de dar sentido paradigmas lógicas como visiones valores creencias que entra a lo sociocultural esto lo podemos también representar de esta manera en cuanto en este caso si bien acá en los niveles la idea es mostrar cuál comprende al otro es decir en el sentido de que los marcos cognitivos permean y atraviesan la esfera de la agencia del poder de las interacciones de las interacciones y también y se expresan en el nivel aplicado de la de los prácticos en este gráfico lo que se intenta mostrar es lo mismo pero en cuanto a profundidad relación de visible no visible o podríamos decir de consciente o inconsciente cuanto más profundo usando la metáfora del iceberg más difícil es de identificar de poder captarlo de poder trabajar en procesos colectivos de cambio y de transformación y esto se une a alguno de los comentarios Néstor que se hizo anteriormente respecto a que justamente este enfoque teórico metodológico lo tiene en cuenta y permite trabajarlo permite trabajarlo para hacerlo visible para que se haga explícito para que sea explícito lo que lo tácito para que haya un reconocimiento por parte de los participantes y también posibilidades de trabajar entonces a partir de eso que emergió de cambiarlo de comprenderlo si fuera necesario cambiarlo y esto es una una especie de boceto que busca y que de haber interés se puede abrir cada uno de estos componentes de hecho lo estamos haciendo para el proyecto de Gobernagua en base a colocar en el centro como pilar la construcción de sentido compartido que le llamamos co-creación de conocimiento es decir el aspecto social participativo en el centro junto con construcción de sentido y teniendo en cuenta distintos dimensiones que interactúan y que son parte como decía los supuestos de base los paradigmas creencias y cosmovisiones los bucles de aprendizaje en esto de que para la construcción de sentido estamos construyendo conocimiento y tiene que haber una correspondencia de hecho la hay con modos de aprendizaje que son más propicios para justamente esa construcción de sentido y para procesos de cambio y de transformación el uso del futuro en esto que venía también señalando respecto a la importancia significativa que tiene clave como información en la toma de decisión entonces la revisión la apertura de los supuestos anticipatorios que estamos usando tener en cuenta cuáles son los sistemas anticipatorios hay diferentes sistemas como los mencioné hay sistemas anticipatorios para la preparación hay sistemas anticipatorios para la planificación hay sistemas anticipatorios para la experimentación para dar sentido a la novedad a lo no conocido y es importante cuando se están haciendo diseños de procesos de cambio de transformación para la investigación para proyectos aplicados como puede ser la gobernanza sobre X es importante manejar entonces los sistemas anticipatorios y sus correspondientes heurísticas entonces el tema de la experimentación esto es un modelo que se basa en este enfoque que tiene un altísimo componente experimental por eso en las estrategias es importante visualizar algunas de ellas en la calidad de beta de prototipos para el testeo para la implementación es decir en este sentido de que es un enfoque que no tiene la pretensión de generar planificación para el 2050 ¿no? este apenas podemos dar sentido al hoy y que es una de las cosas que justamente más nos cuesta creo que perdimos el audio de Lidia ¿ustedes me están escuchando? si Lidia se te perdió un minuto el audio ok solo un minutito bueno no sé en esto que decía de que el ánimo de este enfoque es para servir de apoyo a gestión a planificación a procesos de transformación y cambio pero desde lo generativo del presente y de ese presente que se va testeando y experimentando a tiempo real esto no quiere decir decía no sé si esto es lo que se perdió no tener visiones de largo alcance o hacer explícito cuáles son los valores los propósitos que están nutriendo alimentando justamente esas definiciones de estrategias de prototipos y de implementación pero va más al enfoque del del testeo es decir tenemos este prototipo y en lugar de salir con una fórmula homogénea general y para siempre o por lo menos para mucho tiempo por delante y cambiamos la propuesta no sé por poner un ejemplo fuera de esto del sistema educativo y lo cambiamos total y radicalmente bueno va más hacia propuestas de prototipado y de testeo vamos testeando vamos tomando grupos que que bueno que nos sirvan luego como para comparar y para generar aprendizajes en sí mismo y entonces bueno en este cuadro nada creo no sé cómo estamos de tiempo pero no no me seguiría abriendo comparar a los paradigmas reactivos a los paradigmas complejos en cuanto a cómo entienden las relaciones causa-efecto a cómo entienden la acción frente a algo el foco donde está colocado el abordaje de problemas y la relación con la incertidumbre Lidia te quería plantear una consulta y te iba a proponer avanzar en estos puntos ya sobre el encuentro del viernes mi pregunta es un poco compleja pero te la planteo ahora para poder también abrirlo al resto de los participantes una de las características que tienen las problemáticas ambientales es su persistencia en el tiempo es decir son problemáticas desafíos que han permanecido durante mucho tiempo y muchas veces le asignamos la responsabilidad a esa persistencia en el tiempo a lo que es conflictos de intereses dinámicas de poder la complejidad de las problemáticas en términos de la multidimensionalidad o la incertidumbre sin embargo me quedé pensando en una afirmación tuya en la clase de hoy vinculada justamente a la falta de imaginación entonces mi pregunta va en este sentido digamos de acuerdo a la experiencia que tú has tenido cuál es el peso que tiene esta falta de imaginación y de anticipación en la persistencia o la no resolución de muchos problemas o desafíos ambientales bueno si la pregunta la pregunta es muy amplia a ver pero podemos bajarla a un caso concreto si proponemos por ejemplo sustituir modos de producción de en en sistemas diferentes y entonces por ejemplo proponemos economía circular imagino que más o menos todos están este al tanto pero las bases de la relación humanos con la naturaleza se mantiene igual lo que vamos a tener es un más de lo mismo porque podrá llegar a ser más efectiva por ejemplo en cuanto a mayores rendimientos con los desechos o generar menos desechos o introducir tecnologías que pueden generar otras cosas que las actuales no lo permiten pero si la lógica sigue siendo la misma si la lógica es extractiva si la lógica es lineal si la lógica es de optimización es un continuismo no sé si te respondo no clarísimo clarísimo digamos es bien interesante digamos este punto de lo que ustedes muchas veces denominan esa característica pegajosa del pasado ¿no? y como muchas veces en estos procesos de transformación justo por esa incapacidad primero de poner sobre la mesa todos los supuestos sobre los cuales se construye nuestro análisis y toma decisión en conjunto con nuestra limitada capacidad de imaginación de otras alternativas soluciones más allá de que hay conflicto de intereses dinámica de poder que nadie está negando su importancia y por cierto que tiene mucha relevancia yo creo que estos otros elementos terminan condicionando una característica de los problemas ambientales que es su persistencia esto que en la literatura en inglés aparece con el término de wiki problems ¿no? este que no sé exactamente cómo traducirlos en español pero tiene que ver con esos problemas difíciles de resolver y que permanecen sobre la mesa durante mucho tiempo claro y eso hay una una relación directa con la incapacidad de de imaginar de imaginar alternativas y por eso es que nosotros lo ponemos ponemos el énfasis en el presente porque es un enfoque que con lo que trabaja es con la 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 digamos el propósito de empoderar la agencia ¿no? la capacidad de 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 incidencia y de una manera distribuida abierta ¿no? entonces las posibilidades están en en el presente las las alternativas están en el presente tenemos que descubrirlas crearlas inventarlas transformarlas y por eso es que toma sentido esto que decimos de la transformación del futuro en el presente transformarlas antes y vuelvo a insistir como pero también intentando como cerrar y no 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 repetitiva pero cerrando este un poco el hilo de de lo que intenté plantearles hoy el foco en la construcción de sentido compartido entonces yo creo que el cierto mecito que tiene el colocar el énfasis ahí es que creo que es comprensivo de justamente los aspectos que nosotros evidenciamos como problemas y como debilidades que estamos teniendo en los diseños e implementaciones de políticas públicas en estos momentos y cuando lo pensamos en por ejemplo en las estrategias que se vienen haciendo por ejemplo de políticas adaptativas al cambio climático creo que el aspecto de hacer visibles cuáles son los supuestos anticipatorios para promover la parte esa de la adaptación más de pre-adaptación más que de respuesta reactiva haciendo explícitos los supuestos que tenemos haciéndolo en ya al estar hablando de construcción de sentido compartido ya estamos enmarcando la forma en que estamos generando conocimiento entonces ya no es una cuestión de cómo hacemos para que el conocimiento académico científico permita en los tomadores de decisión estamos hablando de que hay que construirlo juntos estamos hablando de que para construirlo juntos es una tarea necesariamente colaborativa cooperativa para lo cual vamos a generar o se necesita generar confianza entonces si eso es la línea base de donde iniciamos en el diseño de una propuesta entonces nos queda bien claro y delimitado sobre lo que tenemos que trabajar teniendo metodologías y técnicas que sean pertinentes yo creo que está muy bien encuadrado digamos este el propósito te propongo destinar unos minutos más de la clase de hoy podemos retomar este punto en la jornada del viernes pero me parece que sería muy interesante que abramos un espacio de intercambio ahora sí con micrófono abierto con los integrantes del curso te parece para que nos planteen algunas consultas comentarios intercambio de ideas sí perfecto les pido disculpas pero esto como de estar hablando a la nada porque encima tuve que digamos cortar la cámara me resulta dificultoso así que sí agradecida de por favor escuchar otras palabras sí es muy difícil Lidia pero estuvo digamos se pudo seguir muy bien más allá de las dificultades en la conectividad y demás bueno muchachos adelante anímense a intervenir a hacer consultas etcétera a ver quién es el primero Macarena Mo adelante sí hola qué tal bueno muchas gracias Lidia por la presentación y estuvo muy interesante no y me quedé un poco con con este último comentario además de que justo mencionaste el ejemplo de la adaptación al cambio climático yo estoy trabajando en la división del cambio climático del BOTMA y justamente hay dos planes nacionales de adaptación que estamos como siguiendo uno en infraestructuras en ciudades y otro en en costas y y bueno después de la de la planificación digamos que se trata de hacer como que creo que hay una voluntad ¿no? de tratar de que estos procesos sean más participativos pero cuesta mucho o sea cuando es desde la la administración no sé nacional por ejemplo o mismo cuando son desde las intendencias este incluir realmente a la gente que o sea a la a la población y a los a las personas de cada localidad creo que hay como o sea nada siguiendo reflexionando un poco con lo que decías este después pensando un poco a futuro el el los próximos pasos que tendrían que ser como la implementación de esa de esas medidas de adaptación cómo este lograr hacer eso realmente desde desde un enfoque más participativo o colaborativo o co-creado que creo que eso es un desafío o sea como que se pone sobre la mesa pero a nivel de metodologías creo que todavía falta mucho incorporar eso adelante Lidia muy buena reflexión Macarena muchas gracias Macarena sí lo que planteas Macarena es bien interesante en cuanto a que es una dificultad que se tiene de manera revida desde que se empezó a trabajar con propuestas participativas entre comillas por supuesto y si intentar hacer una evaluación porque además digo no es el caso y no se podría generalizar entonces no es como evaluación sino algunas experiencias que es lo que he encontrado que en el diseño de las actividades es la participación es supuesta se configura de entrada en la forma casi como de ir a defender posiciones lo cual levanta a también Néstor se escucha entrecortado aparte en cuanto a actitudes defensivas Lidia en estos momentos tenemos un realmente hay como que tener mucho cuidado en el diseño para esa configuración no sea en estos momentos estamos escuchando tu audio muy cortado y creo que no me estás escuchando obviamente generando su base la ventaja de generar conversaciones en torno al futuro no 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 Lidia a ver vamos a tratar de una lástima que en estos últimos momentos hemos tenido un problema serio de conectividad pero acá hay varios elementos en el chat que me parecen interesantes que voy a compartir con ustedes uno a partir del comentario que hace Eugenio que dice me pareció muy interesante desde mi absoluto desconocimiento lejanía de la temática pero sumamente arduo para seguir con una cantidad de conceptos que me son ajenos y una velocidad de la exposición que me obligarán a ver la grabación estimo dos o tres veces bueno sobre esta base por supuesto la el por eso tenemos dos clases en este componente de análisis del futuro y procesos de transformación les recomiendo que traten de ver la la grabación de la clase o puedan repasarla antes del viernes así en la jornada del viernes aprovechamos y podemos seguir profundizando estos puntos en segundo lugar como siempre vamos a disponibilizar en la plataforma en modo el archivo en pdf de la clase de hoy y también todos los materiales que se han indicado a lo largo de la intervención de Lidia y vamos a tratar de trabajar de acá al viernes probablemente Lidia vamos a tener que trasladarnos hacia la sede del Cure donde yo he transmitido algunas clases sin mayores dificultades entonces sugiero para avanzar seguramente hay muchas preguntas y reflexiones creo que creo que es muy interesante la posición de Lidia desde la perspectiva de los ensayos de ustedes como decía al inicio muchos de ustedes están parados claramente en ejemplos transformacionales en una intención de cambiar sistemas configuraciones que entienden adversas entonces tomen todos estos recomendaciones y aprovechemos la jornada del día viernes para continuar con la clase de hoy y sobre todo para profundizar todos aquellos aspectos que no han quedado claro o necesitan profundizar al cerrar quería agradecer a Lidia realmente impresionante tu clase Lidia realmente puedo escuchar mil veces tus clases y siempre encuentro un ángulo una perspectiva nueva o un replanteo o un reencuadre que no había hecho antes obviamente tiene una profundidad una combinación de aproximaciones que requieren tiempo no se abrumen por ello es normal esta reacción así que tómenselo con calma y continuamos el próximo viernes no se abrumen no se abrumen no se abrumen no se abrumen